Un sábado que cruzaba él por entre los sembrados, al pasar sus discípulos comenzaron a cortar espigas. Los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Y les respondió, ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote aviatar, y comió los panes de la proposición que sólo pueden comer los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Y les decía, el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por esto, el hijo del hombre es también señor del sábado. De nuevo entró en la sinagoga, donde se encontraba un hombre que tenía la mano seca. Le observaban de cerca para poder acusarle si lo curaba en sábado. Dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Luego les dice, ¿es lícito en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Pero ellos callaban. Entonces mirándoles con ira y apenado por la ceguera de sus corazones, dice al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó curada. En cuanto salieron se confabularon los fariseos con los herodianos para ver el modo de eliminarlo.